El tema va a ser interpretado por los hermanos Cristian López y Raúl López, acompañados por segundo D, segundo CI, segundo B, cuarto BI y cuarto C. Estos sonidos por los hermanos Cristian López y Raúl 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 López, acompañados en el libro de la historia. Me pegué al lado El show que contamos ya no añades Ahora yo le exceso el pasado Y viento que al entender Y hacer con tus manos Ahora tú cambié Cómo dejar de querer Saber borrar lo bien Que el hombre que vino fue Y eso no creo No creo Tu alma en verdad Que todo no va a girar Que todo no va a girar Desde yo Y quiero Que todo no va a sonar Que todo no va a girar Que todo no va a girar Desde yo Desde yo Que todo no va a girar 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 Siento que todo lo malo es pensar, que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio es malo y mal. Siento que todo lo malo es pensar, que todo lo malirá, que todo lo maloro, de cero. y quiero que tu alma sonar, que tu alma dirá, que tu alma te voy a tener y quiero que tu alma te voy a tener y quiero que tu alma te voy a tener